La vi por última vez, aquella tarde, cuando mi alegría poco a poco se alejaba Y el pobre corazón, melancólico y cobarde, al contemplar su rostro, callaba Sentí frío, que era el frío de la ausencia, sentí miedo, miedo del olvido Que penetraba en mi cuerpo su presencia, y sentirme ante ella confundido A Dios le dije estrechándola en mis brazos, adiós, adiós A Dios le dije estrechándola en mis brazos, adiós, adiós Me iré ya por el camino, de la vida incierta Dejando mi corazón, en tu regazo Para que lo guardes, como un cariño incierto En el comprensefálico, viviendo en tus recuerdos Mientras regreso, y espero no hayas muerto Sentí frío, que era el frío de la ausencia Sentí miedo, miedo del olvido Pero llévame diario en tu recuerdo Escribiré, si para ti yo muerto Regresaré a abrigarme con tu cuerpo Mi bien, aquí Pero llévame diario en tu recuerdo Escribiré, si para ti yo muerto A Dios le dije estrechándola en mis brazos